¡Hola! Listo, vamos. ¿Saben qué? Vamos a ver, Líneceres. Hemos decidido, yo he decidido algo. Es que de verdad que sí quiero grabarles el último video del año, el mensaje. Quería hacerlo en la playa, pero ahorita están muy llenas, muy saturadas. Y ahí no hay espacio en donde podamos, o donde yo pueda grabarles así sentadita en la orillita. No hay. Así que, supongo que voy a buscar un espacio bonito y aquí les voy a despedir el año. Listo, contra. ¡Hola! Hola. ¿Qué es la cámara de Abre? ¡Yo la tengo! Abre el cámara. ¿Qué es la cámara? ¡Ay, cuántas! Cáchala, ¿eh? ¡Amigues! Ahí te va. ¡Ay, se mueviste! ¡Ay, Marilene! Estoy muy emocionada. ¡Oye, oye, Belín! ¿Cómo estás? Conny, eres mi infancia. ¡Qué bonito! Escucho. Leer eso. Lo que me mata es cuando me dicen Conny, eres mi casita. ¡Uf! Marilene. Hermoso. ¿Me saludas, please? Luz a Michelle Roth. Les voy a mostrar cómo está aquí, hermoso, miren. Este es el el caminito para la alberca. Entonces, yo digo que Podemos encontrar Pues por aquí Vamos a bajar. Por aquí Sí podemos encontrar Un espacio Donde yo me siente Y les Les pueda Como Les puedo decir Lo bonito Lo bonito Que tengo escrito Para ustedes Miren Esta es la alberca Está enorme Se ve deliciosa ¿No creen? Miren Es gigante Y profunda ¿Está honda? Va como en desnivel Y hasta Ya está más honda Es por eso que les digo Que Lo quisieron hacer Como Hola Coni Crisa Te mando Saludos Hola Saludos Qué bello Como tú Gracias Hola Coni Qué bonito Por fin Nos dimos Unas vacaciones Marlines Tengo problemas Con la conexión Coni Amo tus changarros No Y espérense Los que vienen Para el 2021 Les demos Demasiados changarros Como que No Dejé de hacer changarros Pero Ay Vas a hacer Un reto con oso Otra vez Un reto con oso Como Como reto ¿Dónde estás? Estoy en Tulum Estaba en Playa del Carmen Y ahora me vine a Tulum A unas vacaciones Y Solo voy a estar aquí Dos días más Y Y yo me regreso No quiero Saludame Please Saludos A ver Merlina Espero Yo estaba haciendo este live Porque quiero que ustedes me digan Si les Miren Aquí les hago el videíto Donde despido el año Merecidas vacaciones Ay sí Porque de verdad Que Este Sí les decía Que este año Sí Merlina Trabajé mucho 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 Pero La verdad es que Es un trabajo Que amo mucho Pero que aunque muchos A veces sientan que Porque a veces Me han dicho Pero es que Pues no es Trabajo ¿No yo? ¿Cómo no va a ser Trabajo esto? Hola Tristan Entonces Pero sí Sí es trabajo Y es Muy Un trabajo Muy pesado Que las uñas Más lindas Sí miren mis uñas Ah Porque ese día Que nos hicimos las uñas Porque mi amigo y yo Nos hicimos las uñas ¿Qué tal? Ese día perdimos El cuarto Porque nos quedamos Sin hotel Y dijimos Al ratito en la noche Buscamos No está el tardecito Los Las señoritas Se fueron a hacerse Las uñas Porque las Miren ¿Cómo son tus uñas amigo? Sus Amigo Dios Por favor Entonces ¿Qué iba a decir? Ah No teníamos lugar Ah Pero nos vimos a hacer las uñas Me hicieron Unas uñas muy bonitas Miren mi diseño Si les gustan Ahí se los paso Les comparto Igual me tomo una foto Para subir Para tenerla Pero a ver Este Se te fue a ser ignorado Con No ¿Por qué? No seas No Yo no quiero ignorarte Pero a ver Merlin Ustedes les gustaría Mucho que aquí Fuera El último video Del Nos venimos en camioncito Viajamos una hora En camioncito Allá para acá Y me vine escribiendo Y todo lo bonito Que les voy a decir Para que no se me olvide Entonces Les voy a escribir Cosas Les voy a escribir Les voy a decir Cosas muy bonitas En un video Voy a contarles un poco Me llamo Jonathan Saludos a Jonathan ¿Qué tal Tulum? Pues acabo de llegar Tengo como ¿Cuánto? Como Como una hora Aquí Pero pues no hemos salido Del hotel Estábamos asustados Porque nos dijeron Que ahorita Es temporada alta Y está muy caro todo Porque bueno De por sí Tulum es una zona muy cara Pero nos dijeron Así de verdad Nos dijeron Que el taxi De un lugar a otro Te cobran Como 500 o 600 pesos Leyeron Ajá Les digo 600 pesos el taxi Imagínense O sea Si vas aquí Casi casi A la Entonces la verdad Cuando nosotros Si agarramos el taxi Nos dio mucho miedo Y lo que Y pues preguntamos Y no nos cobra 100 pesos Digo un precio Razón Con muchas Expectativas De Tulum Estoy Por rato se traba Si es que no No hay buen internet Mal Me estoy tragando A ver Me tuve que parar ¿Por qué se corta el live? Pues yo creo que es por Este Por internet Miren Donde estoy Les digo Donde estoy Hay muchísimos árboles Entonces a veces Eso hace Pues lo mismo Que la señal no llegue bien Que prefiero Que no llegue bien A que corten árboles Este Saludame Connie Saludos Ah se traba Ya sé Yo también vengo Muy desesperada Hola Connie Le mandas un saludo A mi sobrina Se llama América Saludos a tu sobrina América Desde Tulum El agua El agua me está diciendo Ven Ven Pero bueno Yo Ustedes ni me respondieron Ustedes se enojan Que yo No los responde Y ustedes No me han respondido Quieren que aquí grabe El último video del año O quieren que me vaya A buscar la playa Pero si me voy a buscar La playa Hay mucha gente Y se escucha mucho ruido La gente lleva su música Y no voy a poder Así que Ignorada Ignorada por mis merlines Miren Connie cuando una broma Así Graba Sí graba ahí Saben que yo estaba Aferrada Aferrada Desde hace días A fuerza Yo quería grabar en la playa Pero ahora que tengo Su permiso De ustedes Voy a grabar aquí Sí Sí queremos que sea Ahí este hermoso lugar Esto nos está desesperando A todos Porque se traba mucho Este Que termine el último video En la playa Hay uno Ese es el primer comentario Que quieren en la playa Y los demás Saludos a mi abuelita Se llama Isabel Saludos a tu abuelita Isabel Yo estoy agarrando Para ir a Oaxaca Y conocer a mi flaca Puedes saludar a mi hermana Se llama Naomi Saludos Naomi De mi corazón Y de mi alma entera Te mando un besote Graba ahí Gracias ¿Qué vos se siente Que coge No te salude Dinoli Dinora Saludos Se traba Connie Me amas Sí te amo Marfer Me saludas Connie Te amo Me llamo Daniela Saludos a Daniela Connie Salúdame Me llamo Jime Saludos Jime Saludos a mi brima Tani es tu fan Connie Úneme Híjole Es que si nos unimos ahorita Yo tengo que grabar el video Son las 4 ¿Qué hora es en su lugar? ¿Dónde están? Me saludas porfa Saludos a Ruth Hola Repite con mi Hola Julie Hola Julie Julie así se llamaba Era el nombre de una de mis mejores amigas Cuando era niña Julie Se llamaba Juliana Soy José No Soy José Saludos a José O a Jose Es Jose ¿verdad? Connie Salúdame Please soy Andrea Connie te quisiera conocer Yo también los quiero conocer Aquí en Ciudad de México Son las 3 Sí aquí es una hora después Una hora después estoy Mi amigo Gio aquí no se unió Mi amigo Gio aquí no se unió Y está acá atrás Como el meme de Juan Gabriel Atrás de un árbol La palmera 3 8 Ok Por favor Connie Saludos a Jimena Feliz cumpleaños Me saludas ¿Dónde estás Connie? Para los que acaban de entrar A mi Este Internet Ah Para los que se acaban de unir Estoy tomándome Unas merecidas vacaciones En Tulum Vine a descansar Y a pasarla bien A relajarme A bailar También Porque No puede faltar La rumba Ok Berlines Pues me voy a poner A grabar aquí el video Voy a hacer un video Muy cortito Pero muy lindo Para ustedes Y se los voy a subir mañana Quiero que me Que me comenten En el video De mañana Quienes estuvieron En el live Y quienes opinaron De que fuera Aquí Les voy a estar dando Corazoncito Recuerden que Yo doy corazones Durante todo el día Pero estoy pegada Pegada Al teléfono Y dando corazones En cuanto subo el video Los primeros minutos Estoy dando corazones A todos los comentarios En cuanto Vean el video Recién lo subo Estén muy atentos A la noticia Ok Vamos a hacer algo Voy a subir el video A las 3 A las 3 de la tarde Así que estén pegados Bueno entre 3, 5 3, 10 Por el tema del internet Pero no me falle Pero este Les voy a subir el video Como a esa hora Si no llego A subirlo a las 3 Les saco una historia Por acá Pero voy a procurar Subirlo a las 3 Bueno de hecho A las 12 Miren Opción 1, 12 Opción 2, 3 Todo depende del editor Porque apenas lo voy a grabar Y lo voy a mandar Eso se tarda Y así Entonces vamos a ver Pero comenten Se traba muchísimo Ya me dio aquí Ya Me voy Los quiero mucho Los amo Gracias por estar Aunque se trabe esto demasiado Los amo Guardaré el live Va Porque es el penúltimo Del año Bye Merlines Los amo Adiós Chau 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 Gracias.